para mi mamá y para todas las mamás del mundo espero les agrade a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio a ti que cargaste tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias a ti mi respeto señora, señora, señora a ti mi guerrera invencible a ti luchadora incansable a ti mi amiga constante de todas las horas tu nombre es un nombre común como las margaritas siempre mi poca presencia constante en mi mente y para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio a ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias a ti mi respeto señora, señora, señora y para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre y para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo y para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo y para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo